Semana clave para las negociaciones comerciales de Estados Unidos, Canadá y México. Bienvenidos a Economía aquí en France 24. Recibo con mucho gusto al especialista Luis Méndez Urich. Luis, estamos hablando de que el Senado mexicano discutirá este nuevo acuerdo comercial de los países al norte del continente. Hay que destacar, Alan, que este paso que prevé dar la administración de Emanuel López Obrador sería determinante hasta las dudas que existen en Estados Unidos y Canadá. ¿Quiénes son los otros socios de este tratado? Vale recordar que México, Canadá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en octubre de 2018 para la modernización del antiguo TLCAN. Pero este debe ser ratificado por los parlamentos en esas tres naciones. Canadá ya presentó el mismo a su parlamento y se espera que en México sea analizado y discutido, además de votado el día de mañana. Medios Mexicanos apunta a que este podría ser aprobado el 18 de junio. No obstante, existen dudas sobre lo que podría ocurrir en Estados Unidos y Canadá. En el caso de Estados Unidos es por el dominio que tienen los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que la expectativa en Canadá crece por las elecciones que se desarrollarán en el mes de octubre. Seguimos en Norteamérica. Norteamérica, Luis, pues se llevará a cabo una junta de la Reserva Federal de Estados Unidos entre el 18 y 19 de junio y ha generado mucha expectativa. Y ello tiene que ver porque de este encuentro podrían surgir las nuevas políticas monetarias de Estados Unidos y conocer si ha sido evidente la presión del presidente Donald Trump para que reduzcan las tasas de interés. La Reserva Federal es la institución que marca la política monetaria en Estados Unidos. Por ello, se espera que su informe de proyecciones económicas para el próximo miércoles dé detalles del análisis de estos primeros meses. Por otro lado, diversos analistas sostienen que a pesar de la presión de Donald Trump, el organismo va a mantener la tasa de interés entre un 2,25 y un 2,5%, aunque es probable que deje abierta la puerta para que se reduzcan en el futuro inmediato. Sin embargo, dicha baja podría presentarse de una manera gradual y no en la forma como lo está solicitando el presidente Donald Trump. El informe que surge del encuentro de dos días permitirá conocer además el impacto de la política monetaria en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ahora vamos a Cuba, pues se inauguró un foro en el cual buscaría mejorar las relaciones económicas entre esta isla y el Reino Unido. Y hay que destacar que en este evento participan diversos inversores británicos y representantes gubernamentales de la isla de Cuba a pesar del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. El evento contó con la presencia del presidente del Consejo de Estado cubano, Miguel Díaz Canel, y con ello se busca un mayor conocimiento de ambos mercados para impulsar las relaciones comerciales. Cuba espera dar a conocer a inversores británicos sus ofertas para proyectos en áreas como el turismo, la agricultura, servicios financieros, petróleo y gas. Este evento llega en pleno endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos a la isla y con la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Wurton, algo que ha sido rechazado totalmente por los representantes británicos. Luis, el Banco Central de Alemania reconoció un enfriamiento de la economía de este país europeo. ¿Por qué? Hay que destacar que esta es una situación que se viene presentando desde hace mucho tiempo y el organismo prevé una estabilización a pesar de los problemas económicos para el segundo presente del año. Luego del periodo de prosperidad en la economía alemana, se presenta una desaceleración. Así lo dio a conocer el Bundesbank en su boletín económico del mes de junio. De acuerdo con el organismo, Alemania podría tener un crecimiento económico de 0,6% para este año, un 1,2% para el próximo y un 1,3% para el año 2021. Asimismo, estima que la inflación rondará el 1,4% para el presente año, 1,5% en 2020 y 1,7% para el 2021. El boletín refleja además que el sector económico se ha visto afectado por una caída de la industria y un debilitamiento de las exportaciones. Hoy lunes, ¿cómo están los indicadores económicos mundiales? A pesar de la expectativa en lo que será esta reunión de la Reserva Federal, Wall Street presentó ligeras ganancias durante la jornada de inicio de semana, donde los inversores se han mostrado cautelosos por lo que va a ser esta reunión entre martes y miércoles. En Europa hubo cierres mixtos. Londres y París operaron con números positivos, pero el DAX alemán registró una caída, un indicador que se vio afectado por un desplome en las acciones de la aerolínea Lufthansa. En Japón abrieron con terreno positivo al recuperarse a última hora y en América Latina hubo cierres negativos durante la jornada, todo ello por la expectativa económica mundial. Luis Méndez, te agradecemos el recorrido económico y gracias a ustedes por su compañía. Vea más en France24.com.